Las 24 Horas de la Pasión de Jesús Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu Divina Presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas, en las que por nuestro amor quisiste padecer, tanto en tu cuerpo adorable, como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz, dame tu ayuda, gracias, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras medito ahora, la hora. Y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hicieras santamente todo lo que deseo practicar. Las 24 horas de la pasión de Jesús. Sierva de Dios, Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad, Duodécima Hora, de las 4 a las 5 de la mañana. Jesús en medio de los soldados. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor. Extiendo mis brazos para abrazarte, y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, empiezo. Dulcísima vida mía, Jesús, mientras estrechada a tu corazón dormía, sentía muy a menudo los pinchazos. Los pinchazos de las espinas que herían a tu corazón santísimo, y queriéndome despierta junto contigo, para tener al menos una que vea todas tus penas y te compadezca. Me estrechas más fuerte a tu corazón, y yo sintiendo más a lo vivo tus pinchazos, me despierto. ¿Pero qué veo? ¿Qué siento? Quisiera esconderte dentro de mi corazón para ponerme yo en lugar tuyo, y recibir sobre mí penas tan dolorosas, insultos y humillaciones tan increíbles, que sólo tu amor podría soportar tantos ultrajes. Mi pacientísimo Jesús, ¿qué cosa podías esperar de gente tan inhumana? Ya veo que juegan contigo, te cubren el rostro de densos salivazos, la luz de tus bellos ojos queda eclipsada por los salivazos, y derramando ríos de lágrimas por nuestra salvación, retiras esos salivazos de tus ojos, y aquellos malvados, no soportando su corazón ver la luz de tus ojos, vuelven a cubrirlos de nuevo con salivazos. Otros, haciéndose más atrevidos en el mal, te abren tu dulcísima boca y te la llenan de fétidos salivazos, tanto que ellos sienten náuseas, y como algunos de estos esputos caen, muestran en parte la majestad de tu rostro, tu sobrehumana dulzura. Ellos se sienten estremecer y se avergüenzan de ellos mismos, y para estar más libres te vendan los ojos, con un vilísimo trapo, de modo de poder desenfrenarse del todo sobre tu adorable persona. Así que te golpean sin piedad, te arrastran, te pisotean bajo sus pies, repiten los puñetazos, las bofetadas sobre tu rostro y sobre tu cabeza, rasguñándote y jalándote los cabellos, y empujándote de un lado a otro. Jesús, amor mío, mi corazón no resiste verte en tantas penas. Tú quieres que ponga atención a todo, pero yo siento que quisiera cubrirme los ojos para no ver escenas tan dolorosas, que arrancan de cada pecho a los corazones. Pero tu amor me obliga a ver lo que sucede contigo, y veo que no abres la boca, que no dices ni una palabra para defenderte. Estás en manos de esos soldados como un harapo, y te pueden hacer lo que quieren, y viéndolos saltar sobre ti, temo que mueras bajo sus pies. Mi bien y mi todo, es tanto el dolor que siento por tus penas, que quisiera gritar tan fuerte que me hiciera oír en el cielo para llamar al Padre, al Espíritu Santo y a los ángeles todos. Y aquí en la tierra, de un extremo a otro, llamar en primer lugar a la dulce mamá, y a todas las almas amantes, a fin de que haciendo un cerco en torno a ti, impidamos el paso a estos insolentes soldados, para que no te insulten y atormenten más. Y junto contigo, reparemos toda clase de pecados nocturnos, especialmente aquellos que cometen los sectarios sobre tu sacramental persona, en las horas de la noche, y todas las ofensas de aquellas almas que no se mantienen fieles en la noche de la prueba. Pero veo, insultado bien mío, que los soldados cansados y ebrios quieren descansar. Y mi pobre corazón oprimido y lacerado por tus tantas penas, no quiere quedarse solo contigo. Siente la necesidad de otra compañía. Ah, dulce mamá mía, sé tú mi inseparable compañía, me estrecho fuerte a tu mano materna y te la beso. Y tú, fortifícame con tu bendición y abrazándonos junto con Jesús, apoyemos nuestra cabeza sobre su dolorido corazón para consolarlo. Oh Jesús, junto con la mamá te beso, bendícenos y junto con ella tomaremos el sueño del amor en tu adorable corazón. Jesús, en esta hora, se encuentra en medio de los soldados con ánimo imperturbable y con una constancia de hierro. Como el Dios que es, sufre toda clase de abusos de parte de los soldados y Él, en cambio, los mira con tanto amor que parece como que los invita a que lo hagan sufrir aún más. Y nosotros, cuando sufrimos constantemente, somos constantes o más bien nos lamentamos, nos fastidiamos, perdemos la paz, esa paz del corazón que se necesita para que Jesús pueda hallar en nosotros su feliz morada. La firmeza es esa virtud que nos da a conocer si es Dios quien verdaderamente reina en nosotros. Si la nuestra es verdadera virtud, nos mantendremos firmes durante la prueba, y no periódicamente, sino constantemente. Solamente la cruz nos puede proporcionar esta firmeza. Conforme crece nuestra firmeza en el bien, en el sufrir, en el obrar, va creciendo también en nosotros el lugar en donde Jesús podrá hacer crecer sus gracias. Así que si somos inconstantes, no habrá lugar en nosotros en donde Jesús pueda extender sus gracias. Si en cambio, nos mantenemos firmes y constantes, hallando Jesús un gran espacio en nosotros, hallará donde apoyarse y sostenerse, y donde multiplicar sus gracias. Si queremos que nuestro amado Jesús descanse en nosotros, circundémoslo con esa misma firmeza con la que Él mismo hizo todo por la salvación de nuestras almas. Estando así, defendido, podrá permanecer en nuestro corazón en un dulce reposo. Jesús miraba con amor a quienes lo maltrataban, y nosotros, ¿miramos con ese mismo amor a quienes nos ofenden? El amor que le mostramos, es tanto que llega a ser una potente voz para sus corazones, y que hace que se conviertan, y que vuelvan a Jesús. Jesús mío, amor sin límites, dame tu amor, y haz que cada pena que yo sufra, sea una llamada a las almas, para que vuelvan a ti. Amable Jesús mío, tú me has llamado en esta hora de tu pasión a hacerte compañía, y yo he venido. Me parecía sentirte angustiado y doliente que orabas, que reparabas y sufrías, y que con las palabras más elocuentes y conmovedoras, suplicabas la salvación de las almas. He tratado de seguirte en todo, y ahora, teniendo que dejarte por mis habituales obligaciones, siento el deber de decirte, gracias y te bendigo. Sí, oh Jesús, gracias te repito mil y mil veces, y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos. Gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada latido, por cada paso, palabra y mirada, por cada amargura y ofensa que has soportado. En todo, oh Jesús mío, quiero besarte con un gracias y un te bendigo. Ay Jesús, haz que todo mi ser te envíe un flujo continuo de gratitud y de bendiciones. De manera que atraigas sobre mis y sobre todos, el flujo continuo de tus bendiciones y de tus gracias. Ay Jesús, estrechame a tu corazón, y con tus manos santísimas, sellame todas las partículas de mi ser, con un te bendigo tuyo, para hacer que no puedas salir de mí, otra cosa sino un himno de amor continuo hacia ti. Dulce amor mío, debiendo atender a mis ocupaciones, me quedo en tu corazón. Temo salir de él, pero tú me mantendrás en él, ¿no es cierto? Nuestros latidos se tocarán sin cesar, de manera que me darás vida, amor y estrecha e inseparable unión contigo. Ay, te ruego, dulce Jesús mío, si ves que alguna vez estoy por dejarte, que tus latidos se sientan más fuertemente en los míos, que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón, que tus ojos me miren y me lancen saítas de fuego, para que sintiéndote, me deje atraer a la mayor unión contigo. Oh Jesús mío, mantente en guardia para que no me aleje de ti. Ay, bésame, abrázame, bendíceme, y haz junto conmigo lo que debo ahora hacer. Ay, bésame, abrázame, bendíceme,